...ya han visto en el 2012 y ya están escribiendo a los compañeros... ...a ver si consigo, a ver si consigo... ...no, las tardes que están muy bien, apenas estamos probando, tomando sus lugares... ...respirando, tomando aire para entonces sí, empezar en toda forma... ...y cuéntanos qué actividad vamos a tener ya de hoy a de hoy...